El Masjónquer está ubicado en una casa rural del siglo X de Chica y cerca de Figueres, donde se encuentra el Museo Dalí. La casa cuenta con piscina, jardín y conexión wifi gratuita. El establecimiento se encuentra a 9 kilómetros de Figueres y goza de una ubicación ideal para recorrer la región de Lemporda. Tanto la playa como las montañas están a poca distancia del establecimiento, lo que permite practicar numerosas actividades al aire libre. Se trata de un lugar muy especial para los amantes del turismo rural. El establecimiento cuenta con un salón confortable y dos comedores en la planta baja. La recepción ofrece información turística. En los preciosos jardines de la casa familiar, Cannes, Prats, los huéspedes podrán disfrutar de este oasis de paz y belleza construido en la década de 1960. Los huéspedes podrán jugar al tenis, al voleibol, al ping-pong y al fútbol, además de practicar otras actividades al aire libre en las diferentes zonas del Masjónquer. El establecimiento ofrece 8 habitaciones bonitas y cómodas que combinan un diseño moderno y tradicional. La estación de tren de alta velocidad AVE de Figueres está a 6 kilómetros. El establecimiento se encuentra a 15 minutos en coche de la autopista AP7 y a una hora y media en coche de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.